¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Sí, gol de Boca! ¡Gol de Boca y de Rodrigo! ¡Para el arquero de Vélez! ¡Hay penal para Boca! César quiere explicar que él levantó el pie. Él... En realidad, aquí lo vamos a ver mejor. Es una locura lo que hace. Es una locura lo que hace la locura. Él no puede ver si lo va a tocar. Lo toca el pie. ¡Uy! Es... Es inexplicable. Es el jugador que, en última instancia, tiene que conjurar el peligro.